Durante cuatro días el Centro de Convenciones Plaza América de Varadero reunió a más de 300 delegados de seis países donde primaron los conocimientos y avances en el campo de las comunicaciones y nuevas plataformas en las redes cubanas. Presento dos trabajos, una plataforma para el desarrollo colaborativo de jóvenes creadores culturales, proyecto de iniciativa propia en la que se basa mi maestría de informática avanzada en la Universidad de las Ciencias Informáticas, y un proyecto sobre la evolución del sistema de gestión de la colaboración médica, el sistema actualmente denominado Colpadi, que es una herramienta de transformación digital aplicada en el sector de la colaboración, que a lo largo de los años ha tenido una gran evolución y actualmente es una evolución que no se ha interrumpido, sino que se mantiene en proceso de un nuevo cambio. SIGESTIC 2023 agrupó especialistas en sistemas para la gestión de tecnologías, la información y la comunicación. Cienfuegos mostró los avances en estos campos y trazó otros diseños contextualizados con los requerimientos empresariales que demanda el territorio. Que se ha desarrollado en el ámbito de la informática a partir de todas las empresas y entidades, así como el trabajo personal que se presenta en los diferentes talleres y en las ferias positivas. Considero que una importancia mayor que tiene este tipo de evento es la posibilidad de socializar el trabajo de las empresas, y sus productos y sus servicios. El evento de carácter bienal concluyó este miércoles con la convocatoria a participar en 2025 en la quinta edición de SIGESTIC, encuentro que llegará con la visión futura y otros desafíos tecnológicos. Juniel González Hernández, Noticias Unidas.